Amigos míos, lo que están viendo ahora ustedes en pantalla, ¿cierto? Es el funnel de P-Ranking, ¿ya? El funnel de la agencia P-Ranking, que si bien yo ya les vengo comentando, ¿cierto? De este funnel, y yo ya les comenté la estructura de este funnel, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una captura de contenido, gracias al contenido, una entrega, una secuencia de entrega. Después tenemos una secuencia para enviar a la persona a agendar una llamada. Cuando agenda llamada, se le da las gracias y entra la notificación en el equipo de ventas. Y después ocurre la llamada y ocurre la reunión de ventas y de ahí para adelante. Entonces vamos a ver esta página, esta página, esta página, esta y esta, todas las páginas. Y también les voy a mostrar las secuencias de email, ¿ya? Que las tengo acá redactadas en este documento, ¿cierto? Yo cuando diseñé este funnel de P-Ranking, yo siempre lo hago todo en un Google Docs con un índice acá. Entonces voy poniendo los copies de las páginas y también voy poniendo acá los copies de las secuencias de correo, ¿ya? Entonces vamos a ver primero. La primera página es esta, que es la página de captura. ¿Qué significa? Que esta página de acá es esta, ¿ya? Entonces si se dan cuenta, tiene un copy, tiene un copywriting muy breve, muy, muy al grano, que es, dice, pretitular, titular y subtitular. Entonces dice, sigue leyendo esta página y descubramos juntos cómo crear experiencias online dinámicas y automatizadas, orientadas a aumentar la facturación y maximizar el ROI. ¿Ya? A través de nuestra metodología probada, Data-Driven Creative Performance. Entonces, en esta página, ¿cierto? Si yo aprieto aquí acceder al PDF, que es lo que le estoy prometiendo, y acá se ve una gráfica que representa el PDF, si yo pincho acá, me levanta el formulario. Ahora, en este caso, como nosotros somos una empresa B2B y queremos hacer una calificación de las personas, porque no nos sirve a nosotros tener una masa de gente, sino que lo que nos sirve es tener pocos, pero buenos. Entonces, como eso es así, antes de entregarle el contenido, nosotros le hacemos un cuestionario a la persona, a través, en este caso, de Typeform, que es la herramienta que utilizamos para esto. Entonces, le hacemos una serie de preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, con el fin de entender mejor tu situación y ayudarte de forma más personalizada, entonces responde cuál es la situación que más te identifica. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ok, mira, no sé, actualmente nos va bien, pero estamos estancados y necesitamos escalar al siguiente nivel. Ya. Check. Entonces, para entender mejor, dinos qué tipo de empresa eres. Empresa de servicios, de software, de e-commerce, una institución educativa, o somos una agencia de marketing. Ya, por ejemplo, somos una empresa de servicios. Le digo, escríbenos tu nombre, ¿cierto? Un nombre del prospecto. ¿Cierto? Correo. Correo, correo, arroba, ya, por ejemplo, así, y después el teléfono y aceptar. Ahí, cuando pone aceptar, es cuando entra la automatización y me envía a la página de gracias. Y se gatilla la secuencia de entrega. Entonces, por un lado, me envía de acá, me envía a la página de gracias cuando yo convierto y me manda a la página de gracias que dice, hey, aún falta un paso. ¿Cierto? Hemos recibido con éxito tu solicitud para acceder al PDF con el video explicativo de nuestro framework de trabajo para diseñar y construir experiencias online dinámicas. Te acabamos de enviar un correo a tu dirección y le dejamos acá una foto del framework para que la persona esté tentada, ¿cierto? Y quiera ir a la bandeja de entrada a buscar el correo. En ese momento, a esa persona se le gatilló la secuencia de entrega de Lead Magnet que está acá, ¿ya? Que es la secuencia de entrega de Lead Magnet, que son tres correos y aquí está. Entonces, correo 1, asunto, ¿cierto? PDF más video. Y le digo, aquí está el link de acceso al material prometido, ¿ya? Entonces, dice, hey, aquí es Agustín Casorzo, fundador y CEO de Agencia Perranking. Te quiero felicitar por acceder al, querer acceso al material prometido. Y aquí te dejo el enlace, ¿ya? Y acá hay un botón con un copy del Call to Action, que es acceder al material aquí y ahora. Entonces, como ya sabes, en este material junto vamos a descubrir cómo y le repito lo que estaba en la página de captura. ¿Cierto? Nos vemos del otro lado en el video. Chao, chao. ¿Ya? En este caso, yo de alguna forma me saltó un poco el tema de adoctrinación y decirle quiénes somos y qué puede esperar y todo. Sino que en este caso preferir directo al grano. A veces lo hacemos así o a veces vamos con todo el aparataje del copywriting, como por ejemplo cuando vendemos productos digitales. Ahí vamos con todo con lo que es copywriting. Si la persona, ese es el correo 1 acá, si no lo abre, al otro día le llega un recordatorio que dice, segundo llamado, accedo al PDF más el video explicativo de Growth Marketing. Entonces aquí le cambiamos el asunto. Y básicamente el mail es lo mismo. Entonces te escribo por segunda vez, ya que ayer solicitaste el PDF más el video, donde te muestro cómo diseñar el titular de la página, que es la razón por la cual la persona convirtió. Entonces le repito eso mismo de nuevo. Para acceder al material, pincha acá y ahí se va a la página de entrega. Si ese mail no lo abre, al otro día le mandamos un tercer y último recordatorio y le ponemos en el asunto, ya no lo quieres, el acceso al PDF va en el video explicativo. Entonces aquí le decimos de nuevo, lo mismo, hey, te escribo por tercera y última vez, el PDF que te explica a el titular principal, anda a descargarlo acá, ¿cierto? Nos vemos del otro lado. Entonces cuando pinches el link, nosotros lo enviamos a la página de entrega, que es esta página que está acá, donde le decimos, dale play al video ahora y descubramos juntos el framework de trabajo para saber cómo crear experiencias online dinámicas y automatizadas, bla, 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 el titular inicial. Acá yo le dejo un video de Vimeo de 28 minutos que le explica lo que está en el PDF y aquí le dejamos un botón para que la persona pueda descargar el PDF. Y cuando descarga el PDF, se le abre una nueva pestaña con el PDF. En este caso, el PDF es nuestra presentación comercial que usamos para ventas. Entonces aquí está nuestra presentación comercial, ¿cierto? Lo que hacemos, ¿cierto? Y todo nuestro deck comercial. ¿Ya? Que te puedo explicar, ¿cierto? Pero esto ya no es parte del curso, donde aquí le explicamos y le mostramos todo nuestro deck comercial. ¿Ya? Donde hacemos nuestra solución y después la gente que es interesada nos llama para seguir comprando o para hacer la reunión, etc. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa en la página de entrega que está acá. ¿Ya? Ahí vamos recién acá. ¿Ok? Entonces, cuando visité la página, entonces se gatilla la secuencia para el agendamiento. ¿Cierto? Esa secuencia es la que yo tengo en este documento como la secuencia de RBS, que es la de Relationship Builder Sequence. La secuencia para crear una relación. Que son cuatro correos. Entonces, vamos a ver los cuatro correos. Esos cuatro correos tienen que ser estos correos que están acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y todos apuntan al mismo lado que apuntan a enviar el tráfico a la página de agendamiento de llamada. ¿Ya? Que es esta de acá. Que es muy directa y muy al grano. Que dice, básicamente, haz clic en el botón de más abajo para agendar una llamada exploratoria y ver en qué y cómo podemos ayudarte. Esta página, la verdad, no necesita más que eso. Porque la persona que está en esta página significa que ya pasó por todo el funnel anterior. Y ya vio todo esto antes. Entonces, nos podemos dar el lujo de simplemente poner el texto y el llamado a la acción. Corto, fácil y simple. ¿Ya? Entonces, esa secuencia es la que está acá. Dice, email uno, asunto. Entonces, aquí le decimos, tú sabes que el Growth Marketing es la clave. Pero, ¿cómo lo implementarás? ¿Cierto? Porque aquí lo que yo le quiero vender es servicio de agencia. Entonces, por ejemplo, el primer mail dice, Hey, aquí Agustín Casor, fundador y CEO de Perranking. Y digo, sí, sí, ya lo sé. ¿Qué cosa? Pues, yo ya sé que tú sabes que el Marketing Digital y nuestra metodología de Growth Marketing es la clave para dar el siguiente paso con tu empresa o negocio. Y llevarlo al siguiente nivel en cuanto a marketing se refiere. Y se ve todos los días en todos lados. ¿Cierto? El marketing y la publicidad tradicional van de mal en peor. Ya es cada vez menos efectivo. Y aquí le hago un poco de storytelling. Y acá le digo, ok, pero todo está a una sola llamada de distancia. Como verás, lo más probable es que nosotros te podamos ayudar a hacerlo. Para salir de la duda, el siguiente paso es agendar una llamada con nosotros para ver en qué y cómo podemos ayudarte. Agenda una llamada pinchando el siguiente link. Y el botón dice Agendar mi llamada con un consultor senior. Bien, espero tu solicitud. Entonces, pincha y va al agendamiento del call acá. Entonces, la persona llega y pone Agendar call. Pero antes de agendar el call, le hacemos de nuevo otro cuestionario. Donde le hacemos otro tipo de pregunta. Por ejemplo, ¿en qué área o gerencia de la empresa participas? Directorio, gerencia general, gerencia de marketing, gerencia de venta, innovación, otra. Por ejemplo, ya, gerencia comercial. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Por ejemplo, es un indicador. ¿Cuál es el nivel de facturación de la empresa? Todas esas preguntas yo se las hago para asegurarme que sea un cliente calificado. Respecto de su experiencia con agencias de marketing. Y le pongo cinco situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una agencia, pero sentimos que no del ancho y estamos mirando para el lado. Por ejemplo, nunca hemos trabajado con una agencia, pero sí buscamos una hora que nos ayude. Tenemos una agencia y estamos conformes. Tenemos una agencia y estamos conformes, ¿cierto? O estamos decepcionados de la agencia de marketing en general. O nosotros somos una agencia. Ya, por ejemplo, esto. Si P-Ranking te pudiera ayudar, ¿cómo preferirías que lo haga? ¿Servicios todo incluido? ¿Consultoría con coaching? ¿Entrenamiento mediante cursos online? ¿O no necesito ayuda? Y acá nosotros inmediatamente segmentamos. Si quiere servicios todo incluido, lo llevamos a la llamada con el consultor senior para venderle servicios de agencia. Si me dice que quiere consultoría con coaching, lo llevo a un funnel de Lanza tu funnel, que es nuestro producto, nuestro servicio de coaching. Y si me dice entrenamiento mediante cursos online, entonces lo envío directamente a comprar marketing digital para los expertos 2.0 y así tengo una oferta para cada respuesta. Y si te das cuenta, no todos califican, pero sí tengo un producto para cada uno de ellos. ¿Se acuerdan lo que les comentaba recién de la escalera de valor? Aquí es donde se va viendo reflejado. Entonces, pues ya digo esto. Ok, ¿cuál es el nombre de la empresa? Nombre este. ¿Cómo conociste a la agencia P-Ranking? Ya acá. Nombre. Tú. Correo. Correo electrónico. Teléfono de contacto también. Pon aceptar y va a la página de gracias, que le dice muchas gracias por tu interés. Tu solicitud de agendamiento de llamada estratégica ha llegado con éxito. Y en un máximo de 48 horas serás contactado por uno de nuestros consultores senior. ¿Ya? Y ahí llega al final del funnel, que es la gracias. Le llega un mail de agendamiento y lo llaman y se juntan a ventas. Y cuando la persona pidió el agendamiento, llegó al CRM, el deal, el negocio, el trato llegó al CRM y le llegó la notificación a ventas. Por otro lado, cierto, si no lo hace eso con el primer correo, al otro día le llega otro y al otro día otro y al otro día otro. Y si aún así, al otro día otro y al otro día otro. Son seis días seguidos de correo donde vamos directo al grano para que la persona agende su llamada en la página de agendamiento. Entonces, ahí viene ya el segundo correo. Por ejemplo, el asunto aquí dice Marketing Automation, Lead Norturing, Inbound Marketing, esto y más aquí dentro. Entonces, aquí le hago preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, para ir segmentando. Entonces, por ejemplo, le digo, ¿estás evaluando implementar HubSpot o Active Campaign u otro software para Marketing Automation? Yo le pregunto eso porque esas son las típicas historias de mi prospecto. Esa es una típica historia, una típica situación. ¿Quieres empezar a educar y hacer Lead Norturing a tu público objetivo para convertirlos en clientes? Esa es otra típica historia de mi prospecto. Muchos están pensando hacer eso, pero todavía no lo hacen. Entonces, estoy hablando de las típicas historias de mi prospecto. ¿Se acuerdan lo que vimos en plan de Marketing? Aquí está todo aplicado. Está todo, todo, todo aplicado. ¿Ya has escuchado tantas veces la palabra Inbound Marketing que quieres probar si es tan efectivo como dicen? ¿Estás tú mismo adentro de un funnel y te gustaría construir tu propio sistema de Marketing y Ventas para tu negocio? Muchas veces los clientes a mí me dicen, oye, no, pero si es que yo estoy adentro de un funnel y me llegan los correos y todo. Yo quiero eso. ¿Cierto? Es la típica historia. Entonces, le digo aquí, permíteme ayudarte un poco. Estás en lo correcto si quieres implementar un software de Marketing Automation y hacer Lead Norturing. Y para implementar un sistema que educa a tus prospectos y al mismo tiempo, digo, para implementar un sistema que educa a tus prospectos y al mismo tiempo les ventas no es cosa fácil. Porque hay múltiples formas de lograrlo. Por eso, si quieres ayuda profesional de la mano de una agencia experta, entonces agenda tu llamada con nosotros. ¡Pum! Y le pone el link. Y ahí lo manda a la página de Captura Call. ¿Cierto? Si al otro día le digo, por ejemplo, email número 3. Asunto, 45 funnels activos y corriendo y con resultados exitosos. ¡Ey! Aquí Agustín de P-Ranking. Solo te escribo para comentarte en este mail un poco sobre los funnels que nosotros diseñamos y construimos para nuestros clientes. Entonces le muestro funnels reales. Mira, por ejemplo, este es un cliente que tiene una empresa de servicios de salud a personas jóvenes. Entonces le muestro prueba social y le doy un pantallazo del funnel. Este otro funnel es de un cliente para un segmento amplio de personas. Según la metodología Brand Format Man Decision. ¡Pum! Y le muestro otro funnel. Este otro funnel es de un cliente de una startup tecnológica. ¿Cierto? Que tiene todo. Brand Format, Inbound y Decision. Y aquí le muestro el funnel completo. Este otro caso es de un cliente que tiene Decision Funnels y Backend Funnels. Y aquí le muestro el funnel. ¿Cierto? Entonces digo, como ves, tenemos todo tipo de negocios en varias industrias. Todo tipo de funnels implementados y generando resultados. Entonces le di prueba social. ¿Cierto? Si quieres que hagamos una llamada para ver en qué y cómo podemos ayudarte, pincha el botón. ¡Pum! Y ahí va la página de captura. ¿Cierto? Entonces, email 4. ¿Viste los ejemplos reales de Growth Marketing? Y aquí le pongo, cierto, otro mail que está mucho más intenso con más contenido, mucho más copywriting. ¿Ya? Entonces, Pablo, en particular, este documento, en particular este, lo estamos viendo acá. Pero no se los voy a dar como plantilla, pero sí les voy a entregar los otros que les voy a mostrar ahora. ¿Ya? Entonces, ese es un funnel. Ese es nuestro funnel. ¿Ya? Y funciona así. Y estas son las páginas. Captura Lead Magnet. Gracias de captura. Página de entrega. El Lead Magnet en sí mismo. El PDF. La captura de llamado. Y la página de gracias de la captura llamado. Entonces, como ven, ese es el funnel. Y funciona súper bien. Funciona súper bien. Ahora, les quiero mostrar otros funnels. ¿Ya? Otros funnels que son los que tengo acá. ¿Cierto? Como a pedido popular me pidieron funnels de cursos. Les quiero mostrar este funnel, que es un funnel para vender cursos. Entonces, si bien ahora no lo tenemos publicado porque no estamos dando el curso ahora. Igual, les voy a mostrar todas las páginas. ¿Ya? Entonces, tenemos la página de... Ya, entonces. Entonces. Ya. Perfecto. Entonces. Todo parte, ¿cierto? Con la página de captura. Entonces, si te fijas acá, le digo. Esta es la página de captura de... Captura cotización. Entonces, aquí está el copywriting. Aprende qué es y cómo implementar la gestión sistematizada de ventas que aplica a cualquier tipo de PyME. Y aquí le dejo un texto, un copy, que dice accede a una serie de videos en los que aprenderás. Perdón, esta es una captura de contenido. Los tres principios que hacen que el sistema de ventas que vas a implementar funcione para que tengas algo que no... Para que no tengas que inventar algo que no te da resultados. Entonces, si te das cuenta, ahí le estamos hablando del beneficio y del beneficio del beneficio. ¿Ya? Lo que hablamos en el nivel de copywriting. La gran cosa que hacen la mayoría de los emprendedores y... La gran cosa que hacen la mayoría de los emprendedores y qué es lo que tú debes hacer para tu negocio. ¿Qué es el elevator pitch y cómo tú puedes construir uno? ¿Cómo aumentar las ventas utilizando guiones comerciales? De manera que no tengas que improvisar en cada nueva venta, en cada etapa de venta. Las seis objeciones letales que te hacen el 90% de tu prospecto... Que el 90% de tu prospecto no se convierte... Que hace que el 90% de tus prospectos no se conviertan en clientes. Y cómo enfrentarlas. Ejercicios de ventas por WhatsApp para que sepas cómo hacer un discurso de ventas efectivo a través de esta herramienta. ¿Ok? Dime dónde te lo envío. E-mail, país, acceder de inmediato. Y ahí se va al contenido 1. Que es los tres principios para que el sistema funcione. Y aquí salgo yo y le doy el video. Abajo del video, la gente pincha y se va a la página de ventas que está acá. ¿Cierto? Donde va directo a comprar a la página de ventas. Donde tiene todo un video explicativo. ¿Cierto? Los módulos del curso completo. Módulo hasta el módulo 6. Los bonos gratis que tiene por acceder al curso. Los testimoniales en video del curso. El resumen de lo que va a obtener. La garantía de satisfacción. La biografía de los entrenadores. Las preguntas frecuentes. Y nuevamente el llamado a la acción. Entonces, esa es la página de ventas. El contenido 2. Esta es de acá. La gran cosa que haces en tu negocio. La gran cosa. Y el video 3. Elevator. Elevator pitch. ¿Cierto? Cómo hacer un elevator pitch. Entonces, ese es el funnel. Y eso obviamente también tiene asociado una secuencia de correos. Que van haciendo mover a la gente de funnel en funnel. Entonces, ese es uno. ¿Ya? Ahora les quiero mostrar otro. Por ejemplo, les quiero mostrar un funnel. Bueno, el funnel de marketing digital para no expertos. Que es el funnel de este curso en que estamos ahora. Este fue el funnel. Entonces, por ejemplo. Tenemos la página de captura. Entonces, vamos a abrir acá la página de captura. Entonces, si te das cuenta. Tenemos pretitular. Aprende qué es y cómo implementar. El sistema automatizado de ventas. Que aplica para todo tipo de pymes. Como contadores, dentistas, abogados, coach, inventa productos físicos, clínicas, estéticas. Prácticamente cualquier tipo de negocio. Dime a dónde te envío las videoclases gratis. ¿Cierto? Regístrate y accede acá. ¿Ya? Y ahí está. Y después el disclaimer abajo. Entonces, corto, preciso y directo al grano. Cuando convierte. Va a la página de gracias. Que le dice felicitaciones. Hemos recibido tu información. En los próximos 5 o 10 minutos va a recibir el correo. Y si te llegó al spam. Sácalo de ahí. ¿Cierto? Después le llega el primer correo con el contenido 1. Aquí está el contenido 1. El video 1 de la serie de 3 videos. Aquí está. ¿Cierto? Y si la persona se quiere registrar. Y pincha acá. Se va a la página de ventas. ¿Ya? Que aquí vamos a ver al tiro. Vamos a ver ahora en la página de ventas. Tenemos el contenido 2. ¿Cierto? Video 2. Como nosotros vendemos por internet. Y tenemos también el video 3. El proceso de ventas paso a paso para vender por internet. ¿Ya? Entonces tenemos los 3 videos con un diseño súper bonito. Súper espectacular. Y siempre llamado a la acción para ir a la página de ventas. Si es que la persona quiere comprar. Y acá está la página de ventas. O la carta de ventas. Esta carta de ventas, muchachos. Seguramente varios de ustedes ya la vieron. Y la leyeron. Y esta carta de ventas es copywriting puro. Es muy intensa en storytelling. Y muy intensa en copywriting. ¿Ya? No voy a echar en el detalle. En explicar todo. Tú la puedes leer. Seguramente ya la viste. Y esto es, de alguna forma, la máxima expresión de copywriting y storytelling en una carta de ventas. Sin embargo, te la muestro para que tú tengas una referencia. Pero realmente, para vender servicios o cosas así, la verdad es que no hace falta tanto. Tanto. Sí sirve, pero de repente no hace falta tanto. ¿Ok? Pero sí es algo que funciona muy bien. Titular. Súper llamativo. Pretitular. Titular. Subtitular. Storytelling. Storytelling. Presentación. Presentación del programa. Storytelling. Mucho storytelling. ¿Cierto? Esto, la idea es que ustedes pueden entrar a verlo y leerlo y ver cómo se redacta. ¿Ya? Es mucho, mucho storytelling y muy adecuado. Ya después vienen los testimoniales, más storytelling, el precio, los bonos gratis, el stack, que es todo lo que va a obtener, el llamado a la acción, ¿cierto? Un valor de 2.300 dólares por solo 197 y todas esas cosas que a nosotros los marqueteros nos gustan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!